Buenas tardes a todos. Soy Ana Trisca, gerente de marketing y desarrollo de negocio de AT Sistemas. Ante todo, quisiera agradeceros por vuestro tiempo y por la confianza depositada en AT Sistemas y en nuestros webinars WhatsApp in Tech. Antes de entrar en materia, aprovecho para destacar la extraordinaria acogida que están teniendo estos webinars de propósito tecnológico. Hoy, de hecho, somos cerca de 100 profesionales online esperando el inicio de las presentaciones. Durante los próximos 60 minutos vamos a hablar de Smart Selenium Kit, un conjunto de herramientas desarrollado por AT Sistemas para conseguir la máxima productividad de Selenium, cubrir sus puntos débiles y evitar los errores de regresión. Os pediría, por favor, que las preguntas que se os vayan planteando a lo largo del webinar nos las vayáis enviando online a través de la funcionalidad Preguntas de la herramienta GotuWebinar. Las iremos agrupando por temas y serán respondidas por nuestros expertos al final de las presentaciones. Sin más, os voy a presentar a Antonio David Fernández, que está aquí a mi lado, responsable de la oficina técnica de AT Sistemas, quien conjuntamente con Irene Comalada, responsable de nuestra línea de negocio de Testing y Quality Assurance desde nuestras oficinas de Barcelona, serán nuestros ponentes. Pues bienvenido, Antonio David. Muchas gracias, Ana. Bueno, y muchas gracias a todos los asistentes a este webinar. El webinar de hoy vamos a presentar lo que es nuestra herramienta de productividad que hemos denominado Smart Selenium Kit, con la que pretendemos mejorar muchos de los puntos débiles que presenta una implantación de Selenium y que es fruto de la experiencia interna que hemos acumulado en la ejecución de proyectos relacionados con Selenium desde nuestros centros expertos de CUA y entrega continua. Vamos a revisar el índice del webinar. En primer lugar, voy a ceder la palabra a mi compañera Irene, que nos va a comentar nuestras capacidades en la parte de CUA y, sobre todo, algunos conceptos de introducción que nos serán de utilidad a la hora de afrontar este webinar. Buenas tardes y muchas gracias a todos y a ti también, Antonio David. En primer lugar, vamos a ver un poquito el índice que queremos presentaros esta tarde. En primer lugar, porque somos expertos en CUA, CUA como control de calidad. Nuestra herramienta Smart Selenium Kit. Un pequeño resumen al modo de recomendación al final. Y, por último, las preguntas. En AT-Sistemas contamos con una serie de centros expertos, todos ellos encarados cada día a ser un poquito mejores y a innovar y entre los que se enmarca el centro experto de calidad. Con ello, queremos potenciar determinados aspectos que vamos a pasar a comentaros. En primer lugar, la innovación. Es importantísimo estar al día y ser líderes tecnológicos y estar en contacto con los principales fabricantes y proveedores. Establecer relaciones de confianza y tener cerca los perfiles más expertos y nuestra fuerza de producción la concentramos en Jerez en nuestro centro de testing de Cades. Poner foco en las principales problemáticas de nuestros clientes. Conseguir el impulso necesario para acompañaros en todos los proyectos en los que estéis. Y, por último, nuestra apuesta de valor por el talento y por la calidad. Aquí podemos ver una serie de servicios que queremos destacar dentro de nuestro centro experto de CUA. Para ello, paso a leer consultoría estratégica táctica y de operaciones, implantación de oficinas de calidad para el seguimiento de los proyectos. Testing y CUA, que incluyo todo tipo de pruebas, tanto en remoto como en servicios gestionados. Y, sobre todo, siempre buscar las sinergias con los otros centros expertos que forman AT-Sistemas, por ejemplo, y en este caso, Mobile Testing. Ahora pasamos a control de la calidad CUA, que es lo que nos ocupa esta tarde y este webinar. En primer lugar, queremos destacar que cubriendo todo el ciclo de vida de pruebas, nosotros trabajamos con que determinamos cuáles son nuestros requerimientos a cubrir y cómo vamos a hacerlo. Trabajamos en este modelo desde el principio hasta que finalmente lo cubrimos con las pruebas de aceptación. Para ello, hemos trabajado en la herramienta Smart Selenium Kit, que nos ayuda a acercarnos a las problemáticas reales de los clientes cuando van a abordar este tipo de pruebas. Automatizando las pruebas funcionales, reducimos significativamente el esfuerzo dedicado a las pruebas de regresión. ¿Qué necesitamos para ello? Identificar los escenarios y documentar el producto, concretar la definición determinado y detectar posibles errores y efectos colaterales. Cuando en consultoría es especialmente importante definir cuándo terminamos un producto, porque no sólo significa que está listo para entrar en producción, sino además cuándo cumple con los requerimientos funcionales y de calidad que nos ha marcado el cliente. También es especialmente importante cuando hablamos de escenarios de mantenimiento, ya que es imprescindible cumplir con los requerimientos acordados. Selenium es la herramienta que nos permite automatizar estas pruebas funcionales. Para ello, hemos ampliado las funcionalidades básicas que ya nos permite la herramienta y en las que paso a listar, registro y ejecución de los test de forma fácil, referencia a objetos DOM en base al ID, nombre o expat, acciones ejecutables paso a paso y almacenamiento de test en diferentes formatos. Selenium es la herramienta que nos permite hacer todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues trabajamos la prueba, el test script, mediante los web drivers que permiten la ejecución en diferentes browsers. AT Sistemas ha querido dar un paso más allá en estas mejoras y en la utilización de la herramienta Selenium para realizar las implantaciones de la manera más productiva posible y que ya podamos centrar el foco aportando el valor en lo que es propio de cada negocio, en la aplicación, en cada caso de uso, es decir, en el test a realizar. Para ello paso ya a dejar paso a Antonio David, que como sabéis es responsable de la oficina técnica de AT Sistemas y por tanto una parte muy implicada tanto en este tipo de herramientas como en la mejora continua que necesitamos en AT Sistemas en la entrega de valor para nuestros clientes. Así que, Antonio David, todo tuyo. Muchas gracias Irene. Bueno, pues vamos a centrarnos en lo que es nuestra propuesta, Smartel Selenium Kit, que es una herramienta basada en Selenium para mejorar la productividad sobre todo de una implantación. ¿Cuál es el objetivo? Centrarnos en lo que realmente es importante que sería realizar una automatización de nuestras pruebas de regresión de la forma más productiva posible y con la que consigamos pruebas funcionales lo menos frágiles posibles también. Vamos a destacar aquí una serie de elementos que luego vamos a ver tanto en teoría como en la práctica en la demo que vamos a realizar. En primer lugar, destacar como punto número uno esa implantación más productiva, ¿no? Rebajando tiempos de complejidad al poner todas las piezas en conjunto y sobre todo desde los puntos de lanzamiento. ¿Aquí qué ofrece nuestra propuesta? Pues puntos de lanzamiento que se integran dentro de los ciclos de vida de construcción más extendidos como pueden ser empleando Maven y Gradle. También hemos hecho una orientación para conseguir la ejecución concurrente de las pruebas. ¿Esto qué nos permite? Luego lo veremos, pero en una estructura basada en Selenium Grid y una serie de nodos lo que podemos es distribuir la carga de nuestras pruebas para que su ejecución global reduzca los tiempos de ejecución del montante global de todas ellas. También hemos ampliado las capacidades de reporting, incluyendo una serie de frameworks open source que veremos a continuación como piezas que conforman este kit, que nos permite tener una serie de informes HTML y además que extienden las capacidades de los frameworks que hay por debajo a nivel de reporting como son Azure Fire y Tessng. Luego lo veremos con más detalle. En definitiva, un uso productivo de Selenium para cubrir nuestra automatización de pruebas funcionales desde el primer momento. Vamos a entrar en detallar un poquito las funcionalidades que nosotros queremos de alguna manera resaltar para luego empezar a ver una demo. Bueno, ¿en qué se basa toda la parte de Smart Selenium Kit? Bueno, pues se basa en un stack tecnológico open source, sobre todo en una plataforma Java, en los que podéis ver a la derecha una serie de las piezas en las que se basa. Tenemos Log4J, tenemos Tessng, tenemos Surfire, tenemos puntos de lanzamiento Maven y Gradle que se traducen en plugins en ambas plataformas y también tenemos la posibilidad de hacer una ejecución de los test de Selenium, pero de alguna manera coordinadas desde especificaciones, por ejemplo, usando la metodología BDD, orientada al comportamiento. Las claves al final es emplear arquitecturas que son estándares actualmente de facto, ¿no? Que están muy extendidas en la comunidad y ser capaces de cohesionarla en un escenario en el que sean fácilmente productivas, ¿no? Para darnos, al fin y al cabo, las ventajas de tener automatización funcional sobre nuestros desarrollos. Bueno, ¿qué funcionalidades podemos destacar dentro de, entrando un poquito más en detalle, dentro de nuestro kit? Es una, es una plataforma altamente parametrizable. ¿Qué nos permite eso? Bueno, hay distintas formas de parametrización. La mayoría de los parámetros vienen de la base de parametrización de Selenium Grid, donde podemos informar a Selenium de, bueno, en qué nodos, en qué tipo de nodos quiero ejecutar las pruebas, si son nodos Windows, si son, si queremos emplear una ejecución en navegadores de cada tipo, pues si queremos en Firefox, en Chrome, en Internet Explorer. Una orientación a la hora de mejorar el mantenimiento de nuestras pruebas, que es modelarlas como page objects. Luego lo veremos, pero vamos a tener varios conceptos. Uno es el modelado de una página como un page object, que será una clase que expondrá una API, que nosotros definiremos, con la funcionalidad que nos ofrece esa página a la hora de interactuar con ella. Tendremos también un test, que lo que va a hacer es, bueno, coreografiar o interactuar con las pruebas para hacer que la navegación avance. Y al final de la prueba es donde tendremos esas aserciones, que son las que realmente nos interesa para hacer comprobaciones de que cierta navegación o ciertos elementos tienen los textos o los elementos que queremos encontrar. Bueno, lo hemos comentado antes, ejecución de pruebas en paralelo. Este escenario lo hemos visto en escenarios en los que tenemos muchas pruebas funcionales y eso exige de necesitar concurrencia, es decir, poder distribuir la carga en múltiples nodos usando Selenium Grid. Para esto empleamos TSNG como motor, que ya permite concurrencia y nos permite que si tenemos una ejecución de pruebas funcionales que se llevan en ejecución una o dos horas, por el mero hecho de que es una prueba totalmente real, levantando un navegador, navegando, bueno, pues con todos los tiempos de latencia y de carga y demás que eso implica, pues si tenemos esas dos horas y tenemos 10 nodos, pues podemos hacer una distribución en esos nodos, cada uno con sus navegadores, consiguiendo pues bajar a una décima parte este tiempo de ejecución global, ¿no? Para tener nuestros informes además cohesionados, ¿no? Agregados. También tenemos un reintento automático de pruebas fallidas. ¿Cuál es el objetivo en este punto? Pues evitar la fragilidad de los test. Sabéis que los test funcionales evidentemente pueden ser frágiles porque pueden estar afectados por cambios de estructuración visual, por cambios de diseño y lo que pretendemos es que nos centremos en conseguir que nuestras pruebas sean lo menos frágiles posible. Y aún así, si podemos tener riesgos en los entornos preproductivos de tener, bueno, pues picos de caída de red, bueno, todo lo que nos puede afectar, pues tenemos una extensión que nos permite hacer un reintento automático de pruebas fallidas para decir, bueno, pues inténtalo cuatro veces para evitar cualquier pico, cualquier gap ahí que haya puntual y que no sea significativo. Sí, lo necesitamos. Otro punto muy importante es su integración con herramientas de integración continua. Con cómo preparar esto para que no solo sea ejecutable desde un puesto cliente, que es la demo que vamos a ver hoy, sino que realmente podamos integrarlo de una manera directa con una herramienta de integración continua porque lo que va a hacer es ejecutar, pues, una tarea de Gradle o un Goal de Maven. Otros elementos que podemos destacar es una extensión de la API que hemos hecho sobre la API de Selenium que nos permite tener a nuestra disposición una serie de métodos adicionales para tener un control algo más fino de las esperas. Las esperas en Selenium son, hay veces que, bueno, dan algún que otro problema y hemos agregado ciertos métodos para, bueno, comprobar que se espere la carga de una página o la ejecución de la prueba hasta que no se cargue una serie de elementos y, además, aportando que sea hasta un determinado timeout por si queremos tener tanto una visión de que esté cargado y que, además, esa carga se haga en el tiempo que nosotros esperamos, ¿no?, en cuanto a desempeño de la aplicación. También nos permite hacer un tratamiento lógico de secuencias de pruebas, es decir, agrupación por grupos. De esta manera podemos, por parametrización, ¿no?, podemos lanzar las pruebas en determinados grupos que podemos definir el orden en que se ejecutan. De ahí, esos grupos también nos permiten tener interdependencias o relaciones entre las pruebas. Un punto también muy importante dentro del uso de Selenium es que los informes que podemos llegar a tener con los lanzadores de pruebas, pues son de muy bajo nivel y muchas veces lo que necesitamos es tener informes muy funcionales, ¿no? El resultado debemos verlo de una manera muy rápida para saber qué ha fallado y, sobre todo, el por qué. Entonces, en este caso, el kit lo que ofrece es una captura de los eventos ante la propia ejecución de Selenium y de TSNG y de todo el stack de herramientas que hay por debajo para interceptar esa generación del informe y crear una tabla específica donde nosotros agregamos ahí comentarios funcionales que se ponen en las pruebas y que nos van guiando por lo que funcionalmente nosotros queremos probar o estamos queriendo probar en cada prueba. Luego lo veremos en la demo con el ejemplo. Esto nos permite tener una tabla muy fácil, muy de alto nivel. Evidentemente, luego podemos irnos a ver el detalle que nos da, pues, todo el bajo nivel que nos da tanto Selenium como otros, como TSNG. Pero lo importante es que tenemos ese punto de alto nivel para atacar una prueba, el resultado de una prueba. También tenemos la posibilidad, como plugin adicional de Maven, que no vamos a ver, para enviar ese informe que se genera por email. ¿Esto en qué escenarios es interesante? Bueno, pues, en escenarios en los que tenemos un punto de lanzamiento que no está integrado en una herramienta de integración continua que puede ser, que podría ser la que tenga la responsabilidad de enviar ese informe de pruebas, no solo de las pruebas funcionales, sino de otro tipo de pruebas, de la construcción y demás. Pero en escenarios en los que sea interesante o incluso para dar también la máxima productividad desde el minuto uno, pues, lo que nos interesa es tener ese email que llegaría a las personas cuyos emails configuremos para que tengamos ese informe directamente en su bandeja de correo electrónico. Y, por último, aunque no lo vamos a ver aquí por limitaciones de tiempo, la posibilidad de incorporar Cucumber, que es un framework de BDD, para que, dada una especificación, por ejemplo, basada en BDD, en la forma en la que lo espera Cucumber, podamos hacer luego un mapeo de cada una de las precondiciones, la ejecución y las comprobaciones que tenemos que hacer, invocando a determinados métodos de test de Selenio. Bueno, y vamos a pasar a la demo. ¿El objetivo cuál es? Pues, ver la facilidad con la que podemos empezar a centrarnos en hacer realmente pruebas funcionales. Lo primero que tenemos que pensar es en qué queremos probar. Luego veremos cómo lo primero que vamos a hacer es, en este caso, hacer una automatización sobre la web pública de AT-Sistemas para comprobar ciertas cosas. Una vez que tenemos el esquema de la navegación, lo que vamos a definir es el modelado de cada página que participa en esa navegación como un page object, que va a exponer una serie de elementos visuales sobre los que vamos a interactuar. Pero eso no van a ser las pruebas, sino que van a ser nuestras piezas de modelo para luego escribir las pruebas que realmente van a hacer la interactuación por código con esos page objects que serán clases Java y que lanzarán las solicitudes a través de los drivers nativos a los nodos correspondientes para que interactúen con los navegadores y ejecuten las pruebas en real. Luego ejecutaremos la prueba y veremos el punto de lanzamiento, en este caso, con Maven. Y, finalmente, pues veremos cómo se generan los reportes, que además se generan de una manera histórica, por así decirlo, con una estructuración en carpetas que tienen su timestamp correspondiente y que nos permiten tener ahí todo el histórico de ejecuciones que se han realizado. Antes de entrar en la demo, sí que me gustaría, bueno, el escenario está todo montado aquí ahora mismo en mi máquina local. Vamos a tener Eclipse como, bueno, como editor donde vamos a ir creando nuestros page objects, nuestras pruebas en un proyecto Maven donde vamos a configurar de cero el kit para que veáis, bueno, las dependencias y los plugins que vamos a dar de alta. Evidentemente, esas dependencias y esos plugins los tenemos distribuidos en nuestro servidor corporativo de artefactos, que es un Nexus. Bueno, y tenemos nuestro correspondiente settings aquí instalado en la instalación de Maven para hacer uso de él. Luego haremos la ejecución desde un CMD externo, que directamente será abrir, pues, la ruta, la ubicación del proyecto de Eclipse en un CMD de Windows para hacer un lanzamiento con Maven. ¿Eso qué va a hacer por detrás? Va a emplear una infraestructura basada en Selenium Grid. Por un lado tendremos los dos actores principales que lo conforman. Una instancia de un hub, que es con el que se va a comunicar nuestro kit cuando se ejecute el lanzamiento desde Maven y que se van a registrar todos los nodos de Selenium. Cada uno de estos nodos son los que nos van a permitir, como decíamos, tener una ejecución concurrente de las pruebas. Pero en nuestro caso lo que vamos a tener es una ejecución de un nodo que es el que realmente va a interactuar con los navegadores locales que tengo instalados yo ahora mismo en mi máquina. Entonces, iré ubicándose en dónde estamos en cada momento para que no haya ningún problema dentro de la demo. También indicaros que por motivos de tiempo iré copiando y pegando trozos de código que os explicaré para que no perdamos tiempo en estar escribiéndolo todo de cero. Bueno, y sin más dilación voy a empezar con la demo. Y para ello, como os comentaba, lo primero va a ser crear un proyecto en Eclipse. Vamos a hacerlo totalmente desde cero. Lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto de tipo Maven. Voy a elegir la selección de un arquetipo muy sencillo que muchos conoceréis, que es el arquetipo de comienzo rápido, el Quick Start. Es un proyecto muy sencillito porque nuestra orientación, y me gustaría hacer hincapié en este punto, va a ser de hacer un lanzador de test funcionales. Esto es un proyecto que tendría todo el código de test, de todo el modelado de páginas y test funcionales, pero que no va a ser la implementación que haríamos realmente en un entorno de desarrollo, ¿no? Que tendríamos nuestro proyecto y en algunos de los módulos, en algún punto del propio proyecto tendríamos estos test. ¿Y dónde lanzaríamos nosotros la ejecución de Selenium? Pues en una fase Maven o Gradle que sea posterior al despliegue de la propia aplicación en un entorno. Entonces, directamente desplegaríamos y a continuación lanzaríamos los test contra nuestro recién desplegado, nuestra aplicación recién desplegada. En este caso, lo que vamos a hacer es ilustrar, sobre todo irnos a la parte de testing y usar un lanzador como cliente. Entonces, bueno, voy a introducir aquí los datos de nuestro grupo y artefacto Maven. Terminamos y se me genera el proyecto. Veis que es un proyecto muy sencillo que tiene su carpeta de código fuente y su carpeta de código de test. Bueno, y aquí tenemos el POM del proyecto. ¿Qué tenemos que hacer para incorporar Smart Selenium Kit dentro de nuestro proyecto? Voy a abrir la vista del XML directo del POM y vamos a tener que incorporar una serie de cosas. Lo primero es incorporar esto que os voy a comentar. Primero necesitamos una dependencia. Esta dependencia es la que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Veis que tenemos este artefacto, framework de QA, en esta versión en el ámbito de test, porque evidentemente es lo que nos va a ayudar a ejecutar pruebas. Y tenemos una serie de exclusiones porque no queremos arrastrar una serie de dependencias que tenemos para los escenarios de BDD. Bueno, ¿y qué más cosas adicionales necesitamos? Pues fijaros que necesitamos aquí incorporar el plugin de Surfire, pero con una serie de listeners que son los que nos van a permitir, que permiten al kit interceptar la generación de esos informes y generar unos informes un poquito más de alto nivel, más funcionales. Y por último tenemos nuestro planning maven basado en TSNG, que es el que nos va a hacer ya el volcado de informes en el directorio de salida. Bien, si os parece, voy a generar otro proyecto, porque este es un proyecto que tengo aquí para que podamos ver el código e ir haciendo copia y pega. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a crear un nuevo proyecto, también de tipo maven, donde vamos a incorporar, porque lo que quiero es que veáis todo lo que necesitamos. Bueno, usamos un Quick Start y lo vamos a poner en Webinar de Smart Selenio. Bueno, y aquí lo tenéis. Este, veis que no tiene ni trampa ni cartón, porque tenemos aquí el POM, pues bueno, vacío, lo que nos da el arquetipo. Y vamos a ir incorporando los elementos. Lo primero, vamos a eliminar la dependencia JUnit, porque no nos interesa, nuestro motor va a ser TSNG. Vamos a meter nuestra dependencia y voy a salirme, voy a irme a otro editor para que veáis la diferencia entre, bueno, nuestro entorno y el código que voy copiando y pegando. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tenerlo aquí en un blog de notas y voy a ir pegando los elementos. ¿Qué dependencia necesitamos? Pues, como veíamos antes, el framework de QA, que lo usan de manera directa luego, tanto los plugins de Maven como todo el código desarrollado en Gravel. Introducimos aquí la dependencia, lo ponemos un poquito en bonito. Perfecto. ¿Qué más elementos necesitamos? Como comentábamos antes, el plugin de Surfire con una serie de listeners que le incorporamos para la intercepción de esa generación de informes. Bueno, pues lo incorporamos. Como no tenemos aquí el apartado de build, lo vamos a introducir. Vale, son dos plugins. Vamos a ponerlo también bien para que se vea bien. Bien, este sería el plugin, el de Surfire, del propio Maven, pero parametrizado. Y luego tendríamos un plugin desarrollado y que forma parte del kit, que es un plugin que nos ofrece, bueno, las extensiones que hacemos sobre TESENGY. Bien, pues ya tendríamos la configuración mínima. Veis que es muy directo. Con esto que tenemos a nuestra disposición, pues la ejecución de las pruebas que definamos ya dentro de nuestra carpeta de test. Dicho esto, vamos a centrarnos ahora en lo que sería el esfuerzo del modelado de la prueba. Primero vamos a identificar qué queremos probar. Y luego iremos añadiendo trocitos de código para que lo veáis. Bueno, nuestra prueba va a estar basada en la web publicada TESISTEMAS y lo que vamos a identificar es lo siguiente. Queremos que en este slider que tenemos aquí, bueno, que va comentando eventos y noticias en torno a TESISTEMAS, vamos a seleccionar el ubicado en la posición 1. Vamos a identificar que efectivamente el div del slider 1 es el que está visible. Y después vamos a hacer clic sobre él para comprobar que la navegación está bien enlazada, es correcta y nos va a abrir el detalle de este evento de Atlassian que tenemos la semana que viene para comprobar que el rastro de miga es el que dice ser. Siempre tenemos que pensar, bueno, pues qué vamos a probar. Que es algo que al automatizarlo tendremos, si tenemos una plataforma de automatización, lo tendremos ya disponible de una manera repetible y de regresión para el resto del ciclo de vida de desarrollo de nuestra aplicación. Bueno, pues vamos a ver las piezas que tenemos que ir avanzando. En primer lugar, vamos a abrir la parte de TESIST. Perdonad, este no es el proyecto, es este de aquí abajo. Voy a quitar esta clase que venía directamente con el arquetipo y voy a dar de alta una serie de elementos. ¿Qué vamos a crear? Pues lo primero que vamos a hacer es modelar nuestra página. Vamos a modelar la home y vamos a modelar lo que sería el detalle del evento. ¿Por qué navegamos entre dos páginas? Bien, vamos a hacer aquí una clase que va a ser nuestra clase de página. Bueno, por nomenclatura, pues la vamos a denominar, pues que esta es la página de la home. Lo voy a crear y vamos a empezar aquí a ver ciertas, pues todo el recubrimiento Java que se ha hecho sobre Selenium. En esta orientación de PageObject lo que vamos a hacer es extender de una clase que es del framework, que es el abstract page. Eso ya nos permite, nos proporciona, mejor dicho, pues una serie de código, pues el típico código boilerplate que lo que va a evitarnos es que tengamos clases de PageObjects, pues que tengan código que no se centran en lo que realmente queremos modelar, ¿no? Que es la página. Bueno, pues vamos a por ello. Voy a ir copiando y pegando trozos de código para que veáis lo que necesitamos. Lo primero que vamos a hacer es, voy a irme aquí a la home y vamos a inicializar con un constructor que nos va a permitir tener una serie de objetos como son el driver y el mecanismo de esperas disponibles para hacer todas las interactuaciones dentro de nuestra página que estamos modelando. Luego vamos a tener una serie de web elements que van a representar cada uno de los componentes visuales contra los que vamos a interactuar. Evidentemente, voy a ir copiándolo si os parece esta primera parte. Esto, ¿qué nos va a permitir? Pues voy a ir añadiendo todos los imports. Bueno, veis que ahí tenemos unos identificadores, cada web element, le vamos a poner un nombre todo lo funcional que podamos a la hora de identificar el componente visual y luego lo que vamos a hacer es con esta anotación de FindBuy vamos a poner la forma con la que lo ubicamos dentro de la página. Vamos a usar XPath en este caso y os voy a enseñar muy rápidamente cómo vamos a hacerlo en este ejemplo. Evidentemente, cogemos nuestra prueba, nuestra página a modelar que es la home y usando, bueno, pues Firebase o las herramientas de desarrolladores de Chrome, como tenemos en este caso, abrimos F12 y lo que tenemos que conseguir es centrarnos en evitar esa fragilidad, ¿no? A la hora de hacer ese modelado. Bueno, pues nosotros cogemos esta herramienta y veis que aquí podemos hacer una identificación. Podemos hacerlo de una manera muy sencilla si la aplicación tiene, por ejemplo, IDs únicos. No tiene por qué tenerlos porque podemos tener, pues, single page interface, generación de HTML, IDs aleatorios, bueno. En este caso, aquí tenemos un identificador único, cosa que nos deja las cosas muy sencillas para no complicar la demo y veis que en el XPath decimos, bueno, pues vamos a usar el elemento que tenga como ID este patrón y así lo tenemos identificado muy rápido. Y además, vamos a tener, vamos a ir, ¿con qué vamos a interactuar en esta prueba? Pues con este elemento y luego con este div. ¿Y cómo puedo yo determinar cómo ubicar ese div? Pues fijaros que si yo selecciono y ahora uso una herramienta de utilidad que he instalado, como puede ser el XPath, bueno, pues lo que es un visualizador que nos permite seleccionar una parte del HTML para identificar el XPath de asociado, ¿de acuerdo? A ver si lo podemos ver. Perdonad por qué. Bueno, porque hay veces que interactúa un poco mal con las herramientas de desarrolladores. Bueno, el efecto demo. Bueno, simplemente señalaros que aquí lo que estamos haciendo veis que es una anotación XPath que la veríais que nos la saca esta herramienta. También podemos usar Firefox que también tiene herramientas para ello. Y lo que hacemos es determinar lo menos frágil posible. Mira, vamos a tener un div que tiene como identificador el slider y quiero el primer div con identificador slider 1 que haya dentro de él. Bueno, y este será nuestro div del slider. Esto es la definición de los elementos con los que vamos a interactuar. Ahora vamos a proporcionar la API de interactuación con nuestra página. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Veis que los web elements son privados porque solo podemos interactuar con ellos a través de los métodos públicos que conforman la API de nuestro objeto, de nuestra página. Bueno, pues vamos a copiar todo lo que necesitamos y os voy explicando. Y sí que me gustaría ir destacando la sencillez del modelado. Fijaros que yo me traigo, podemos poner aquí una separación. Y he copiado cuatro métodos. Cuatro métodos que me van a servir luego para que nuestro test los invoque, interactúe con la página. Uno de ellos es el uso de una de las esperas activas que extiende nuestro kit. Fijaros que el objeto wait es un objeto que proporciona la clase abstracta y que nos da una serie de elementos, de métodos, que sobre todo están pensados para mejorar las esperas. En cuanto a que hay elementos presentes, que hay elementos disponibles, disponibles pero en un timeout concreto, lo que vamos a hacer aquí es esperar a que esté disponible el slider opción 1 con un máximo de espera de 3 segundos. Y para irnos a una programación como si fuese DSL si queremos, pues lo que haremos es devolver la propia instancia de la página del page object. ¿Qué más elementos podemos hacer? Bueno, pues tenemos este método que le ofrece a quien nos quiera usar que vamos a hacer un clic sobre nuestro slider 1. Luego tenemos, también podemos tener métodos de extracción de información, nuestros famosos getter o setter, o en este caso un método booleano que nos dice que comprueba uno de los web elements internos y le pregunta si ese slider está visible. Y usamos el método sobre este web element si está disponible. Y por último, pues el clic que veíamos antes de pinchar en ese div del slider para navegar, que lo tenemos aquí. Bien, pues vamos a hacer la prueba. Vamos a crear una clase. Iríamos modelando dentro de todo nuestro modelado, pues iríamos centrándonos en la parte de modelado y en las pruebas concretas. Bueno, pues vamos a hacer una prueba que la vayamos a llamar, por ejemplo, pues una prueba de humo. De la misma manera que en la parte de pruebas de modelado en páginas, pues aquí vamos a tener una clase abstracta, abstracta, perdón, que es este base test que nos va a permitir de nuevo, pues, bueno, reducir el código de utilidad para tener disponibles una serie de utilidades ya directamente y centrarnos en nuestro test y que quede muy limpito. Voy a aprovechar y voy a volcar toda la prueba, pero voy a comentar todo aquello a lo que todavía no hemos llegado. Bueno. Vamos a, por ejemplo, esta parte de aquí, la vamos a quitar. De acuerdo, toda la parte que se refiere a los métodos. Bueno, perdonad que he hecho un copia-pega un tanto particular. Si lo hago bien, mucho mejor. Bueno, como comentábamos, vamos a quitar de aquí todas las páginas. La segunda página no la tenemos modelada, luego lo haremos muy rápidamente. Y aquí ya podemos empezar a hablar de los test. ¿En qué consiste el test? Bueno, vamos a tener un método de utilidad en el constructor que nos va a permitir ubicarnos a la navegación, al punto de navegación inicial de esa página. ¿De acuerdo? Luego vamos a tener este método de test, que es una de nuestras pruebas, donde vamos a ver la instanciación del page object. Y vamos a empezar a hacer, usar este método de utilidad proporcionado por el kit, donde vamos a expresar esa información funcional de resultado de la prueba, que luego lo veremos en los informes. Vamos a interactuar con los page objects, vamos a esperar a que se cargue, vamos a hacer clic sobre él, y luego vamos a hacer una sección. Vamos a comprobar que cuando pinchamos en la opción 1, eso es visible. Y luego vamos a navegar. Vamos a coger y vamos a clicar en el slider, en el div del slider 1. Bueno, voy a comentar esto también. Y vamos a hacer el lanzamiento. ¿Qué necesitamos para el lanzamiento? Como comentábamos al principio, necesitamos dos elementos. En uno voy a arrancar el hub de Selenium Grid. Veis que simplemente es arrancar el hub con el role, con ese role, y lo arrancamos. ¿Qué ocurre? No vamos a parametrizar nada, porque los valores por defecto que tiene el kit es que vamos a buscar un hub que está en localhost, en el puerto 4444. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a arrancar un nodo. Veis que, bueno, como tenemos que dar de alto una serie de navegadores, de qué tipo son, qué drivers van a usar, pues lo tenemos todo en esta carpeta que os voy a enseñar, donde tenemos el hard, ¿veis? El hard, el bad que vamos a usar, y los dos drivers nativos para interactuar con Chrome y con Internet Explorer. Con Firefox no es necesario. Estos drivers los proporciona también Selenium para hacer una interactuación nativa con los navegadores. Bueno, pues arrancamos el bad, donde veis que pasamos sobre todo el número de instancias de browsers que vamos a levantar, bueno, y qué tipo de navegadores tenemos registrados, y lo registramos finalmente. Bueno, y por último, vamos a hacer la ejecución de nuestra prueba. Voy a arrancar un CMD desde la ubicación donde está mi proyecto. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí para que veáis cómo interactúa con los elementos, y voy a hacer un lanzamiento pues con toda la sencillez que nos ofrece nuestro kit, que es que nos hemos, dentro de las fases Maven, pues nos hemos enganchado a la fase de test y vamos a hacerlo con este Go, MVN Test. ¿Cuál es el resultado esperado? Bueno, pues el propio kit va a interactuar con Selenium, Selenium a su vez, con el hub, y el hub lo que va a hacer es delegar en los nodos registrados, que ahora mismo solo es uno, la ejecución de las pruebas. Veis que el nodo recibe la invocación y aquí tenemos el navegador que se le manda de forma automática, le he dado el foco para que lo veamos, y donde podemos ver que se va a hacer la interactuación. Se elige el número uno y se navega al detalle como hemos puesto en la prueba. Bueno, ha sido todo muy rápido y la prueba termina. Destacaros que la ejecución de TSMG es que las pruebas son exitosas, igual que si fuesen pruebas de más bajo nivel, como pruebas de integración, pruebas unitarias, ¿de acuerdo? De forma que dentro del ciclo de vida de construcción vamos a tener ahí una identificación del resultado. Vamos a ver qué informe, qué pinta tienen los informes. Bueno, veis que refrescando aquí en Eclipse tenemos la carpeta de informes configurada y aquí tenemos una carpeta donde tenemos tanto los HTML como los informes, como las capturas de pantalla en caso de error del test. Vamos a abrir el index HTML y veis que tenemos el test, el informe estándar de TSMG, pero si nos metemos en el detalle del test y de cada método, aquí vamos a tener esta tabla que se va generando el kit con los comentarios que vamos introduciendo nosotros a nivel funcional y las aserciones tanto las que son correctas en verde como las que son incorrectas o KO en rojo. Vamos a hacer si os parece la prueba completa y vamos a hacer fallar al test para terminar esta demo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues como hablábamos de interactuar con dos páginas, vamos a dar de alta el último page object que nos queda. Va a ser una prueba que lo que va a hacer es orquestar dos page objects para probar una determinada navegación. Esto lo vamos a denominar OpenRodShowPage. Bueno, que como hemos introducido anteriormente, pues va siempre a extender de nuestro kit. Y para acelerar esta parte, pues fijaros que cojo esta clase y nos vamos para pegarla por aquí. Perdonad porque no estoy nada fino con el copypaste. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Pues simplemente vamos a usar este elemento, el breadcrumb, el rastro de migas para comprobar desde el test que tiene el texto que esperamos. Vamos a hacer como siempre una espera activa a que el elemento esté presente en un determinado timeout y vamos a tener un método de utilidad en el page object que nos permite exponer el contenido de este web element que es el texto que contiene. Bueno, y ya terminamos el test descomentando todo aquello que estaba relacionado con nuestra segunda página del test. Veis que aquí tengo el assertru final donde yo le pido al page object el contenido del breadcrumb y le digo si es igual a esta cadena de texto. Voy a hacerle fallar. Voy a decirle que debe ser igual al open roadshow de 2016. Bueno, pues ejecutamos la prueba. Mientras ejecuta quiero hacer hincapié que en la demo nos hemos centrado más, durante más tiempo ya en hacer un modelado de la prueba en el XPath en nuestro test en que queda un test muy funcional con pocas líneas de código y las que son son precisamente para expresar funcionalmente que perseguimos en el test y que le hemos dedicado muy poquito tiempo a la parte de infraestructura de frameworks de todo el cohesionado todo el pegamento necesario para que esto funcione que es lo que pretendemos que cubra nuestro kit. Veis que estamos haciendo la navegación abrimos la home seleccionamos el slider 1 y entramos en el detalle y hacemos la comprobación. Finaliza el test veis que aquí tenemos de nuevo otro informe vamos a abrirlo veis que vamos almacenando bueno y el test vamos a ver si nos ha cogido los cambios perdonad porque creo que no me ha cogido los cambios hay porque no he grabado los cambios disculpadme muy rápidamente estas cosas me pasan por no grabar bueno vamos a ejecutarlo de nuevo porque sorprendentemente había dado una ejecución positiva y evidentemente no puede darla porque hemos cambiado la cadena para que no encuentre ese 2016 al final sino que sea un 2015 y falle bueno veis que rápidamente bueno pues volvemos a ejecutar se recompila toda la parte de código de test volvemos a ver la ejecución de la navegación y me interesa que veamos pues como falla el test y el kit hace una captura de lo que en ese momento mostraba el navegador para ver para ver que tenemos esa captura dentro de nuestra tabla de definición funcional bueno pues finalmente vamos a refrescar este es el informe lo abrimos y ahora sí el test está fallado y en el detalle fijaros que bueno tenemos una serie de aserciones previas que son correctas pero tenemos unas aserciones fallidas y a continuación de cada aserción fallida el kit lo que hace es hacer una captura de pantalla donde podemos ver lo que representaba el navegador que evidentemente era un 2015 en vez de ese 2016 bien pues hasta aquí hasta aquí la demo vamos a seguir finalmente para hacer unas conclusiones sobre la presentación bien bueno pues para terminar conclusiones que hemos podido que queremos remarcar sobre todo centrarnos en el aumento de productividad con el kit ya tenemos disponible una ejecución con todas las ejecuciones de pruebas con unos informes de más nivel interceptando los eventos generados por Selenium con mayor productividad en ese modelado de pruebas funcionales con una integración directa en ciclos de vida basados en Maven y Gradle que evidentemente nos abre la capacidad de lanzamiento desde plataformas de integración continua y sobre todo un recubrimiento también con una API que amplía la API de Selenium y que permite esperas mejoradas secuencias lógicas agrupación de test etcétera etcétera que serían hacer un pequeño resumen de lo que es nuestra propuesta Smart Selenium Kit es nuestra plataforma de productividad que utilizamos de forma muy muy activa en el centro de testing y CUA que tenemos en Cádiz lo utilizamos en nuestros desarrollos y ahora también lo tenemos disponible para nuestros clientes ¿cuáles son los servicios asociados que van conjuntamente con el Smart Selenium Kit? pues evidentemente nuestro soporte de consultoría auditoría y acompañamiento también podéis optar por un servicio gestionado de testing funcional sobre las plataformas preproductivas de manera consensuada y sobre todo el dimensionamiento del equipo en función de vuestras necesidades Smart Selenium Kit como tal es un producto que ponemos al servicio de nuestros clientes y del que os damos completamente el código el cliente es libre de evolucionar la herramienta según considere y según necesite y evidentemente siempre puede ir acompañado de un servicio de acompañamiento que os ayudaría en la implantación en la ampliación y formación sobre el mismo y del uso del mismo ¿qué queremos con ello? pues evidentemente que nuestros clientes ahorren costes y que tengan una altísima productividad desde el primer momento que puedan hacer testing funcional adaptado a sus necesidades y siempre dando valor a la prueba y no tanto en el ecosistema que el ecosistema ya lo pone el Smart Selenium Kit es una propuesta adaptada y personalizada al cliente y lo más importante es flexible en el modelo de colaboración para que sean nuestros clientes los que puedan elegir en qué quieren trabajar cómo y dónde ponen foco esta es la propuesta como os comentaba los perfiles y esto lo comentaba al inicio de la presentación los perfiles más especializados de mayor talento son los que están cerca del cliente para que el cliente pueda interactuar con ellos de forma muy cómoda en el mismo lenguaje y en el mismo idioma y nuestra fuerza de producción se concentraría en el centro de testing y CUA de Cádiz con unas tarifas muy muy competitivas y trabajando de la manera que mejor nos vaya para todos y con esto terminamos este resumen y pasó la palabra a Ana para ver cómo han ido la ronda de preguntas Muy bien pues muchas gracias Irene y muchas gracias Antonio David pues efectivamente ahora vamos a pasar a leer las preguntas que hemos ido recopilando a lo largo del webinar la primera pregunta ¿te arrancas Antonio David con ella? Sí ¿qué debería hacer para integrar Smart Selenium Kit con mi Jenkins de integración continua? Bueno como hemos como hemos comentado en este caso hablando de Jenkins o si estamos hablando de Bamboo o del servidor de integración continua que tengamos la integración es muy sencilla porque lo único que tenemos de que debemos disponer es de un punto de lanzamiento basado en Maven o en Grader tanto como si la aplicación ya dispone de una mavenización por así decirlo una gestión de dependencia es una construcción automática o si no tener esta orientación en la que tenemos la aplicación un poquito en desconectado en cuanto a ciclo de vida y tenemos otro proyecto donde tenemos los casos de pruebas funcionales y tenemos un lanzador concreto que es el que interactúa con la aplicación en un determinado entorno ¿no? en función un poco de las necesidades podemos optar por un escenario u otro muy bien pues seguimos con las preguntas que van llegando también ahora tenemos una que acabamos de recibir Smart Selenium Kit ¿está disponible para PHP o solo para Java? bueno ahora mismo toda la parte de implementación de las pruebas ahora mismo es para Java en lo que nos referimos de modelado y implementación de las pruebas sí podemos probar aplicaciones PHP porque bueno van a tener un frontal web pero ahora mismo no disponemos de esa parte de implementación en PHP evidentemente como tenemos que seguir creciendo y lo usamos en todos los proyectos pues lo tendremos en cuenta para poder evolucionarlo de acuerdo bueno esta es una pregunta que Irene te la voy a pasar por cambiar un poquito ¿qué diferencia de tiempo de implantación tiene Selenium versus este framework? en este caso lo que hemos querido hacer es ahorrar a nuestros clientes todo el montaje del ecosistema en sí con lo que pasaríamos de pocos meses a pocas semanas para hacer así una aproximación de acuerdo una pregunta que tenemos aquí nos comentan si tenemos referencias en clientes habéis comentado algo de pasada pero bueno hay una pregunta específica sobre este tema sí esta me la quedo para mí lo que trabajamos normalmente es que en todos los proyectos que hacemos en AT Sistemas principalmente en la creación de portales lo utilizamos para nuestras pruebas algunos casos concretos de donde hemos utilizado esta herramienta para poder hacer estas pruebas son el UTEL-BETS el FC Barcelona o ICO el Instituto Catalán de Oncología por decir algunos ejemplos muchas gracias a ver más preguntas ¿qué aporta extra TestNG respecto a UNIT? bueno fue una decisión de diseño que tomamos en su día porque TestNG nos aporta una base de ejecución concurrente de pruebas que nos venía muy bien a la hora de hacer esa distribución entre nodos porque las pruebas funcionales pues tienen una ejecución costosa en tiempo y bueno JGUnit o JUnit en las últimas versiones sí que ya permite esa concurrencia pero bueno veíamos que TestNG para este propósito concreto pues nos permitía por un lado esta parte de concurrencia y por otro lado pues ese reporte con el que nosotros hemos podido interactuar basado en Surfire de acuerdo tenemos un par de minutillos más y también tenemos un par de preguntas más que yo creo que puede ser interesante compartir con todos esta la leo y ya me decís quien la contesta cuando decís que se tratan las secuencias de pruebas ¿significa que el framework puede tomar decisiones en función del resultado de la prueba anterior? ¿qué mejoras supone esto versus Selenium? Antonio si bueno o si no Irene luego si quieres matizar tú algo en este caso esta secuenciación de pruebas es bueno es mejorar el comportamiento que tiene Selenium en la ejecución de pruebas ante fallos en la ejecución nosotros aquí podemos decidir si una exerción errónea es una implica abortar la prueba funcional concreta o si queremos seguir ejecutando más o menos pruebas o más o menos ejecuciones adicionales en función de cómo implementemos esa prueba aparte de toda es la agrupación que comentábamos antes que no hemos podido ver que es tipificar mediante una serie de anotaciones cada prueba en base a grupos de forma que también podamos distinguir de forma agrupada la ejecución de unas pruebas u otras no sé si me he explicado bien si te has explicado muy bien solo añadir que técnicamente es lo que tú comentabas y que esto viene a colación de diferentes conversaciones con diferentes clientes que nos comentan cuáles son los puntos donde quieren que se haga foco y que nosotros consideramos dentro de la línea de negocio y del centro experto que es importante hacer foco y entonces estas son la clase de implementaciones que lleva este kit Muy bien bueno pues ya tenemos unas cuantas más pero bueno aquí hay una que queríamos recalcar ¿los informes son amigables para alguien que no conozca la herramienta? Bueno ese era el objetivo al hacer esta intercepción de los informes de bajo nivel de Selenium TSMG y Surfire de forma que esa tabla que habéis visto la generamos a medida con los mensajes que el tester o la persona que ha implementado la prueba funcional pues introduce con un sabor con un matiz muy funcional para que eso aparezca en la prueba y además simplemente el kit lo que ofrece ahí son detalles de bueno se ha navegado se ha clicado se ha ejecutado qué paso se da con lo que entendemos que además con ese código de colores que hemos introducido para remarcar en qué puntos hay aserciones positivas o negativas creemos que serían informes que podría recibir una persona que no esté tan acostumbrada a ver un detalle técnico de una traza de excepción errónea de Selenium o similar de acuerdo muy bien pues vamos a tener que dejarlo aquí de todos modos para cualquier pregunta adicional que se haya quedado en el tintero ya sabéis podéis enviar las preguntas a marketing arroba atsistemas.com o en su caso por supuesto a través de vuestro gerente de cuenta comentaros también que en los próximos días subiremos el vídeo del webinar a nuestro canal youtube de atsistemas con lo cual ahí también podréis volver a reproducirlo y analizar un poco los detalles y finalmente pues bueno invitaros y animaros a asistir a los próximos webinars el próximo está previsto para el 25 de junio a esta misma hora y tratará de cómo optimizar los desarrollos realizados con tecnología oracle adf os esperamos ahí también y esperando que hayamos estado a la altura de vuestras espectativas de nuevo agradeceros una vez más vuestra presencia y participación gracias a todos y hasta el próximo webinar vamos a ver vamos a ver Gracias.